Pasadas las 23 horas, aquí en la ruta 15, en el kilómetro 21, ocurrió un accidente de tránsito con resultado fatal. Cuando se desplazaba un ómnibus interdepartamental, desde el balneario de La Paloma hacia Rocha, y al llegar sobre el puente del Arroyo de las Conchas, entró en colisión con un auto que se desplazaba en sentido contrario. El mismo era conducido por Ángel María Cruz Barbosa, de 65 años. El cual perdió la vida en el acto. El ómnibus de la compañía Rutas del Mar, contratada por Rutas del Sol, circulaba sin pasajeros. El conductor del bus fue sometido a prueba de alcoholé, la cual dio resultado negativo. El obrero del volante declaró que al salir del puente, el automóvil se le vino en sí. Pese a realizar una rápida maniobra que lo llevó a impactar el guardarriel, no pudo evitar el choque.